Quédate para descubrir si Tom Bombadil es J.R.R. Tolkien. ¿Y si Tom Bombadil fuese una representación del propio Tolkien? Hay muchos que ven en Tom la personificación de los conceptos morales de Tolkien. Pero aparte de esas apreciaciones, no hay indicios en los escritos de Tolkien que confirmen su identificación con Tom Bombadil. Si con alguien se sentía identificado Tolkien, era con los hobbits. Soy, de hecho, un hobbit, salvo en tamaño. Me gustan los jardines, los árboles y las granjas no mecanizadas. Fumo en pipa y me agrada la buena comida sencilla. Carta número 213. Pero ciertamente, no solo con los hobbits. Yo no soy Gandalf, solo soy un subcreador trascendente en este pequeño mundo. Si algún personaje se me parece, este es Faramir. Salvo que a mí, me falta lo que todos mis personajes poseen. Que los psicoanalistas lo tengan en cuenta. El coraje. Carta número 180. Sabemos, por tanto, lo que no es Tom Bombadil. Pero esto, no es lo que queríamos. Si quieres ver el documental completo de Tom Bombadil, haz clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!